Y dice el Señor, yo te voy a sacar de las tinieblas y de la mazmorra, voy a romper las cadenas que te atan y te voy a dar todo lo que te fue quitado, pero te pido que no te pongas a hacer un expediente de lo pasado, porque Dios no trabaja con lo pasado, lo pasado no ayuda a lo que Dios va a hacer en tu futuro. Y Dios nunca mira a tu pasado para determinar tu presente y tu futuro, lo que Dios está haciendo contigo esta noche y lo que va a hacer contigo mañana, no está acreditado por lo que pasó ayer, aunque ayer fue malo, hoy puede ser muy bueno y mañana puede ser muy mejor si Dios se mete en nuestro escenario.